José Melgen Moctezuma, Director General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, por acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 194 Fracción I, 197,199, 201, 210 y 216 de la Ley General de Salud. 38 Fracción Segundo, y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 739, 741, 743 Fracción Segundo Inciso B, 744, 752 Fracción Segundo Inciso B, 785 y demás aplicables del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. 8 O. Fracción IV y XIII Fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Prefacio. En la elaboración de la presente norma participaron los siguientes organismos e instituciones. Secretaria de Salud. Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios. Dirección General de Atención Materno-Infantil Laboratorio Nacional de Salud Pública. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Coca-Cola de México, Sociedad Anónima de C.V. Compañía Nestlé, Sociedad Anónima de C.V. Quello de México, Sociedad Anónima de C.V. Procter y Gamble de México, Sociedad Anónima de C.V. Productos Gerber, Sociedad Anónima de C.V. Índice. 0. Introducción 1. Objetivo y Campo de Aplicación 2. Referencias 3. Definiciones 4. Símbolos y Abreviaturas 5. Clasificación 6. Disposiciones 7. Especificaciones Nutrimentales 8. Especificaciones Sanitarias 9. Muestre o 10. Métodos de Prueba 11. Etiquetado 12. Envase 13. Concordancia con Normas Internacionales 14. Bibliografía 15. Observancia de la Norma 16. Vigencia 17. Apéndices Normativos Apéndice A Apéndice B Apéndice C. 0. Introducción. Las ciencias médico-biológicas comprueban día de día la correlación que existe entre la salud y la alimentación. Debido a esto en nuestros tiempos se elaboran en grandes cantidades alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición por disminución, eliminación o adición de nutrimentos con la finalidad de contribuir a evitar deficiencias y prevenir excesiones. 1. Objetivo y Campo de Aplicación. 1. 1. Esta norma oficial mexicana establece las especificaciones nutrimentales que deben observar. 1 de enero de 2001 los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. 1 de enero de 2002 los alimentos envasados y a base de cereales para lactantes y niños con adición de nutrimentos. Quedan excluidos de esta norma las fórmulas para lactantes, las fórmulas de continuación y los productos para fines medicinales o terapéuticos. 1. 2. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. 2. Referencias. Esta norma se complementa con lo siguiente. NOM 051-SCFI-1994 Especificaciones Generales de Etiquetado para los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Pre-Envasados. NOM 120-ESA 1-1994 Prácticas de Higiene y Sanidad para el Proceso de Alimentos, Bebidas No Alcohólicas y Alcohólicas. 3. Definiciones. Para fines de esta norma se entiende por 3. 1. Adicionar, añadir uno o más nutrimentos, contenidos o no normalmente en el producto. 3. 2. Alimento con menor contenido de. Es aquel al que se le han disminuido o eliminado el contenido de uno o más nutrimentos en relación a su concentración original. 3. 3. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, productos a los que se les han introducido cambios por adición, disminución o eliminación de uno o más de sus nutrimentos, tales como hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Y que forman parte de la dieta habitual. 3. 4. Buenas prácticas de fabricación, conjunto de normas y actividades relacionadas entre sí, destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones requeridas para su uso. 3. 5. Edulcorante sintético, sustancia orgánico-sintética, que puede sustituir parcial o totalmente el dulzor de los edulcorantes naturales. 3. 6. Enriquecer, es adicionar una o varias vitaminas, minerales o proteínas, aminoácidos, en concentraciones superiores a los que normalmente contiene el producto. 3. 7. Envase, todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. 3. 8. Envase secundario, aquel que contiene al envase primario. Ocasionalmente agrupa los productos envasados con el fin de facilitar su manejo. 3. 9. Etiqueta, todo rótulo, marvete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica ya sea que esté impreso, marcado, grabado, en relieve, hueco, estarcido o adherido al empaque o envase del producto. 3. 10. Cibra dietética, componentes del material vegetal, polisacáridos no amilaceos y lignina, que no son digeridos por las enzimas del sistema digestivo de los mamíferos. 3. 11. Fortificar, es adicionar una o varias vitaminas, minerales o proteínas, aminoácidos, que normalmente no contiene el producto. 3. 12. Gluten, aquellas proteínas que se encuentran en el trigo, triticales, centeno, cebada o avena. 3. 13. Métodos de prueba, procedimientos analíticos utilizados en el laboratorio para comprobar que un producto satisface las especificaciones que establece la norma. 3. 14. Nutrimento, sustancia que juega un papel metabólico y está habitualmente presente en la dieta. 3. 15. Porción, cantidad de producto en unidades del sistema internacional que normalmente se consume por ingesta de acuerdo a lo establecido en el apéndice normativo A. 3. 16. Recomendación nutrimental, es la cantidad de un nutrimento que las autoridades en materia de nutrición de un país, recomiendan ingerir a los distintos grupos de población, para cubrir sobradamente los requerimientos de ese nutrimento. 3. 17. Restauración, adición de uno o más nutrimentos de los que se han perdido durante la elaboración, en una concentración igual a aquella contenida en el alimento original. 4. Símbolos y abreviaturas. Cuando en esta norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas, se entiende por... A. Alfa. B. Beta. M. M. Nanómetro. G. Gramo. M. G. Miligramo. M. G. Microgramo. Kilogramos-kilogramo. Mililitros-mililitro. Por ciento por ciento. Cálculo-caloría. B. P. F. Buenas prácticas de fabricación. G. R. Grado reactivo. P. Punto de ebullición. N. Normal. M. 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 Min. 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 H. 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 Grados. Grados-grados Celsius. pH potencial de hidrógeno. M barra V masa sobre volumen. V barra V volumen sobre volumen. M barra M masa sobre masa. No. Número. Más menos más menos. Mayor que. Menor que. Mayor o igual. X por. RPM revoluciones por minuto. L litro. Mule microlitro. Centímetros 2 centímetro cuadrado. Milímetros 2 milímetro cuadrado. PP. P. 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 P Productos con menor contenido de. 5 de enero de 2001 sodio. Libres o sin. Muy bajos. Bajos. Reducidos. 5 de enero de 2002 grasa. Sin. Bajo. Reducido. 5 de enero de 2003 grasa saturada. Bajo. Reducido. 5 de enero de 2004 colesterol. Sin. Bajo. Reducido. 5 de enero de 2005 calorías. Sin. Bajo. Reducido. 5 de enero de 2006 gluten. Sin. 5 de enero de 2007 azúcar. Sin. Reducido. 5. 2 productos adicionados. Restaurados. Enriquecidos. Fortificados. 6. Disposiciones. Los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el reglamento, deben ajustarse a las siguientes disposiciones. 6. 1. Cuando se haya identificado un alimento como fuente importante de energía o de nutrimentos esenciales en la alimentación, pueden restaurarse aquellos que se hayan perdido durante la elaboración. 6. 2. Los nutrimentos que se permiten adicionar a los alimentos, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el punto 6. 3, son los siguientes. 6. 6 de febrero de 2001 aminoácidos. Para mejorar la calidad nutritiva de las proteínas, pueden añadirse aminoácidos esenciales, únicamente en las cantidades estrictamente necesarias, las cuales deben ser en su forma natural L. 6. 6 de febrero de 2002 las vitaminas. Ácido ascórbico, niacinamida, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina E, vitamina B6, vitamina B12, depantotenamida, ácido fólico, vitamina B, vitamina K y biotina. 6 de febrero de 2003 los minerales. Calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, potasio, sodio, zinc y yodo, como yogato de potasio. 6 de febrero de 2004 proteínas. De pescado, de soya, o albúmina, de leche y de suero de leche y otras fuentes inocuas, y. 6 de febrero de 2005 fibra dietética. 6. 3. Los interesados que deseen adicionar o que adicionan nutrimentos a los productos objeto de esta norma, deben tener por escrito la siguiente información. Misma que deberán poner a disposición de la Secretaría cuando ésta lo solicite. En caso de verificaciones sanitarias, dicha información se entregará al verificador sólo si el oficio lo señala. 6 de marzo de 2001 grupo de población al que va dirigido. 6 de marzo de 2002 fuentes del nutrimento en la dieta y el consumo global en la población. 6 de marzo de 2003 vehículo propuesto para la adición, incluyendo el volumen de producción anual de dicho alimento. 6 de marzo de 2004 nutrimento o nutrimentos que se van a adicionar, forma química, en qué cantidad y mediante cuál procedimiento. 6 de marzo de 2005 demostrar la estabilidad del nutrimento adicionado en el alimento durante su vida de anaquel. Si la empresa no cuenta con los recursos para dicha demostración, podrá auxiliarse de un organismo aprobado por la Secretaría y acreditado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 6 de marzo de 2006 soportes bibliográficos que demuestren la absorción del nutrimento en la forma química en la que se adicionó. 6 de marzo de 2007 para el caso de las vitaminas D, K, ácido pantoténico, biotina y demás nutrimentos para los que no exista una ingestión diaria recomendada, se debe justificar la adición con estudios nacionales o internacionales que demuestren la necesidad en la población nacional, y... 6 de marzo de 2008 en caso de generarse problemas de salud pública debidos a la carencia o a una alta ingestión de algún nutrimento, la Secretaría procederá conforme a lo establecido en la Ley General de Salud y su reglamento. 7. Especificaciones nutrimentales. Los productos objeto de este ordenamiento deben cumplir con las siguientes especificaciones. 7. 1. Los productos con menor contenido de sodio son aquellos a los que se les ha disminuido o eliminado el sodio, denominándose de acuerdo a lo siguiente. 7 de enero de 2001 productos libres de o sin sodio. Su contenido de sodio es menor de 5 mg barra porción. 7 de enero de 2002 productos muy bajos en sodio. Su contenido de sodio es menor o igual a 35 mg barra porción. Cuando la porción sea menor o igual a 30 g, el contenido de sodio debe ser menor o igual a 35 mg barra 50 g de producto. 7 de enero de 2003 productos bajos en sodio. Su contenido de sodio es menor o igual a 140 mg barra porción. Cuando la porción sea menor o igual a 30 g, su contenido de sodio debe ser menor o igual a 140 mg barra 50 g de producto. 7 de enero de 2004 productos reducidos en sodio. El contenido de sodio es al menos un 25% menor en relación al contenido de sodio del alimento original o de su similar. 7. 2. Para efectos de la elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, son sucedáneos de la sal, NACL, las mezclas de sustancias inocuas que no contienen sodio, permitiéndose las siguientes. 7. De febrero de 2001 Sales de potasio, calcio o amonio de los ácidos adípico, glutánico, carbónico, succínico, tartárico, cítrico, acético, clorhídrico u ortofosfórico, el contenido de potasio no debe exceder del 4% M barra M y el de NH más 4 de 3% de la mezcla sucedánea de la sal. 7. De febrero de 2002 Sales de magnesio de los ácidos adípico, glutánico, carbónico, succínico, acético, clorhídrico u ortofosfórico, son las o mezcladas con los otros sucedáneos de la sal exentos de magnesio a que se refiere el punto 7. 2. El contenido de MG no debe ser mayor del 20% M barra M del total de cationes de K, K y NH más 4 presentes en la mezcla sucedánea de la sal y el fósforo no debe exceder del 4% M barra M de la mezcla sucedánea de la sal. 7. De febrero de 2003 Sales de colina, de los ácidos acético, carbónico, láctico, tartárico, cítrico o clorhídrico, son las o mezcladas con los sucedáneos de la sal exentos de colina a que se refiere el punto 7. 2. El contenido de colina no debe exceder del 3% M barra M de la mezcla sucedánea y 7. De febrero de 2004 Ácidos adípico, glutánico, cítrico, láctico o málico, sin límite. 7. 3. Para los sucedáneos de la sal se permite la adición de sílice coloidal o silicato de calcio, individualmente o en combinación, como antiaglomerantes, sin excederse del 1% M barra M de la mezcla sucedánea de la sal y como diluyentes a los azúcares, harina de cereales u otros vehículos inocuos exentos de sodio. 7. 4. Los productos con menor contenido de grasa son aquellos productos a los que se les han reducido parcial o totalmente las grasas, con las denominaciones y límites que se señalan en lo siguiente. 7. 7 de abril de 2001 Producto sin grasa. Su contenido de grasa es menor a 0,5 g barra porción. 7 de abril de 2002 Producto bajo en grasa. Su contenido de grasa es menor o igual a 3 g barra porción. Cuando la porción sea menor o igual a 30 g su contenido de grasa debe ser menor o igual a 3 g barra 50 g de producto. 7. 7 de abril de 2003 Producto reducido en grasa, aquel cuyo contenido de grasa es al menos un 25% menor en relación al contenido de grasa del alimento original o de su similar. 7. 5. Los productos con menor contenido de grasa saturada son aquellos a los que se les han reducido parcial o totalmente las grasas saturadas, denominándose de acuerdo a lo siguiente. 7 de mayo de 2001 Producto bajo en grasa saturada. Su contenido de grasa saturada es igual o menor a 1 g barra porción y no más del 15% de energía proveniente de la grasa saturada. Cuando la porción sea igual o menor a 30 g, el contenido de grasa saturada debe ser menor o igual a 1 g barra 100 g de producto y menos del 10% de energía proveniente de la grasa saturada. 7 de mayo de 2002 Producto reducido en grasa saturada, aquel cuyo contenido de grasa saturada es al menos un 25% menor en relación al contenido de grasa saturada del producto original o de su similar. 7. 6. Los productos con menor contenido de colesterol son aquellos productos a los que se les ha reducido parcial o totalmente el colesterol, denominándose de acuerdo a lo siguiente. 7. 7 de junio de 2001 Producto sin colesterol. Su contenido de colesterol es menor o igual a 2 g barra porción y el de grasa saturada es menor o igual a 2 g barra porción. 7 de junio de 2002 Producto bajo en colesterol. Su contenido de colesterol es menor o igual a 20 mg barra porción. Para porciones menores o iguales a 30 g, el contenido debe ser menor o igual a 20 mg barra 50 g de producto. 7 de junio de 2003 Producto reducido en colesterol. Aquel cuyo contenido de colesterol es al menos un 25% menor en relación al contenido de colesterol del producto original o de su similar y contiene 2 g o menos de grasa saturada por porción. 7. 7. Los productos con menor contenido de calorías son aquellos productos a los que en su elaboración se les ha disminuido parcial o totalmente el contenido calórico, denominándose de acuerdo a lo siguiente. 7. 7 de julio de 2001 Producto sin calorías. Su contenido de calorías debe ser menor o igual a 5 calorías barra porción. 7 de julio de 2002 Producto bajo en calorías. Su contenido debe ser menor o igual a 40 calorías barra porción. Cuando la porción sea menor o igual a 30 g, su contenido de calorías debe ser menor o igual a 40 calorías barra 50 g de producto. 7 de julio de 2003 Producto reducido en calorías. Es aquel donde el contenido de calorías es al menos un 25% menor en relación al contenido de calorías del alimento original o de su similar. 7. 8. Los productos sin gluten son aquellos a los que éste se les ha eliminado y cumplen con lo siguiente. 7 de agosto de 2001 Que contenga básicamente como ingredientes cereales tales como trigo, triticale, centeno, cebada o avena o sus constituyentes de los que se les ha quitado el gluten, o. 7 de agosto de 2002 Que todos los ingredientes normalmente presentes y que contienen gluten hayan sido sustituidos por otros ingredientes que no lo contienen. 7 de agosto de 2003 Para denominarse alimento exento de gluten, se requiere que el contenido total de nitrógeno de los granos de cereal que se empleen y que contengan gluten no excedan de 0,05 g barra 100 g expresados en materia seca. 7 de agosto de 2004 Los productos exentos de gluten, que se empleen en sustitución de alimentos básicos importantes, como harina o pan, deben suministrar aproximadamente la misma cantidad de vitaminas y minerales que los alimentos originales en cuya sustitución se emplean. 7. 9. Los productos con menor contenido de azúcar son aquellos a los que se les ha reducido parcial o totalmente el azúcar, denominándose de acuerdo a lo siguiente. 7 de septiembre de 2001 Productos sin azúcar Su contenido de azúcar es menor a 0,5 g barra porción. 7 de septiembre de 2002 Producto reducido en azúcar El contenido de azúcar se ha reducido por lo menos en un 25% del contenido del alimento original o de su similar. 7. 10. La sacarina y sus sales de sodio, calcio y amonio se permiten como sustitutos parcial o totalmente de los azúcares en los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, ajustándose a los siguientes límites. 7 de octubre de 2001 Para las presentaciones de mesa, las porciones no deben exceder de 20 mg de sacarina con poder edulcorante equivalente a una cucharadita de azúcar. 7 de octubre de 2002 En bebidas no alcohólicas en cantidad que no exceda de 40 mg de sacarina por 100 g del producto, y 7 de octubre de 2003 En los alimentos elaborados que no exceda de 30 mg de sacarina por porción. 7. 11. En los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición se permite el empleo de aspartame y acesulfame potásico, acesulfame K, como sustitutos de azúcares en productos objeto de esta norma de acuerdo a las BPF. 7. 12. El edulcorante sorbitol se permite emplear como sustituto de azúcar en los productos objeto de esta norma dentro de los siguientes límites. 7 de diciembre de 2001 No más de un 99% en caramelos. 7 de diciembre de 2002 No más del 75% en chicles. 7 de diciembre de 2003 No más del 98% para dulces blandos, chocolates y pastillas de menta. 7 de diciembre de 2004 No más del 30% en mermeladas, jaleas, mezclas para hornear y productos horneados. 7 de diciembre de 2005 No más del 17% en postres fríos, nieves y helados de leche. 7 de diciembre de 2006 No más del 12% en otros alimentos. 7. 13. Los edulcorantes xilitol y manitol se permiten emplear como sustitutos de azúcar de acuerdo a las BPF. 7. 14. El edulcorante sucralosa se permite emplear como sustituto del azúcar en los productos objeto de esta norma dentro de los siguientes límites. 7. 14. 1. Para las presentaciones de mesa de acuerdo a las BPF. 7. 14. 2. No más de 0,1% en cereales para desayuno. 7. 14. 3. No más de 0,025% en bebidas como se consumen. 7. 14. 4. No más de 0,025% en postres y rellenos como se consumen. 7. 14. 5. No más de 0,15% en gomas de mascar. 7. 14. 6. No más de 0,045% en jaleas. 7. 14. 7. No más de 0,04% en aderezos. 7. 14. 8. No más de 0,07% en dulces. 7. 14. 9. No más de 0,065% en mezclas para hornear y productos de panadería como se consumen. 7. 14. 10. No más de 0,04% en pudines. 7. 14. 11. No más de 0,15% para jarabes de mesa. 7. 15. El edulcorante y somalt se permite emplear como sustituto de azúcar en los productos que se enlistan a continuación conforme las BPF. 7. Bebidas no alcohólicas, gomas de mascar, edulcorante de mesa, chocolates y caramelos. 7. 16. Los límites mínimos y máximos permitidos para la adición, fortificación y enriquecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas será del 5 al 100% por porción de la ingestión diaria recomendada, apéndice normativo de, siempre y cuando el aporte del nutrimento en las condiciones normales o usuales de consumo, no sobrepase la ingestión diaria recomendada. 7. 17. Los productos adicionados de fibra. Son aquellos en los que el contenido de fibra es igual o mayor de 2,5 g barra porción en relación al contenido del alimento originado de su similar. 8. Especificaciones sanitarias. Los productos objeto de esta norma deben ajustarse a las características propias del alimento sin modificación, establecidas en el reglamento o en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 9. Muestreo. El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta norma debe sujetarse a lo que establece la Ley General de Salud. 10. Métodos de prueba. Para la verificación de las especificaciones nutrimentales que se establecen en esta norma se deben aplicar los métodos de prueba señalados en el apéndice normativo C. 11. Etiquetado. La etiqueta de los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el reglamento y la norma oficial mexicana correspondiente, debe sujetarse a lo siguiente. 11. 1. Los productos restaurados, la leyenda. Restaurado en. 11. 2. Los productos con menor contenido de sodio, el contenido de sodio al múltiplo de 5 mg más cercano por 100 g y por porción. 11. 3. Los productos con menor contenido de grasa, grasa saturada y colesterol. 11. 11 de marzo de 2001. La denominación del producto de acuerdo al grado de disminución, como se establece en esta norma. 11. De marzo de 2002. La cantidad de grasa, grasa saturada o colesterol en mg por porción. 11. 4. Los productos con menor contenido de calorías. 11. De abril de 2001. La denominación del producto de acuerdo al grado de disminución, como se establece en esta norma, y. 11. De abril de 2002. El contenido energético en kilocalorías por porción. 11. 5. Los productos sin gluten. 11 de mayo de 2001. Cerca de la denominación del producto la leyenda sin gluten, y. 11 de mayo de 2002. La naturaleza y origen del almidón o los almidones. 11. 6. Los productos con menor contenido de azúcares. 11 de junio de 2001. La denominación del producto de acuerdo al grado de disminución, como se establece en esta norma. 11 de junio de 2002. La cantidad de azúcar en mg por por porción. 11. 7. Para los productos que utilicen cualquiera de los edulcorantes enlistados en este documento, el contenido de este expresado en mg o g barra 100 g del producto y las siguientes leyendas precautorías. 11 de julio de 2001. Los productos con aspartame. La leyenda fenilcetonúricos. Contiene fenilalanina. 11 de julio de 2002. Aquellos productos que se presuma razonablemente que alcanzan un consumo diario de 50 g o más de sorbitol. La leyenda. Contiene sorbitol. El abuso de este edulcorante puede causar efectos laxantes. Y. 11 de julio de 2003. Para los productos con isomal. La leyenda. Este producto puede causar diarreas pasajeras y flatulencia. 11. 8. Para los productos adicionados. Su denominación de acuerdo a las especificaciones correspondientes en esta norma, así como el contenido total del nutrimento en el alimento por porción. 11. 9. No está permitido emplear indicaciones que les atribuyan una acción terapéutica, preventiva o rehabilitatoria. 11. 10. No está permitido incluir declaraciones que relacionen el contenido de un nutrimento con algún padecimiento. 11. 11. No está permitido emplear términos descriptivos relacionados con modificaciones en la composición de alimentos y bebidas no alcohólicas distintos a los definidos en esta norma oficial mexicana. 11. 12. No está permitido emplear denominaciones distintas a las establecidas en esta norma oficial mexicana. 12. Envase. 12. 1. Envase. Los productos objeto de esta norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características físicas, químicas y organolépticas. 12. 2. Envase secundario. Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. 13. Concordancia con normas internacionales. Esta norma no tiene concordancia con normas internacionales. 14. Bibliografía. 14. 1. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1992. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Diario Oficial de la Federación. México, DF. 14. 2. Secretaría de Salud. 1991. Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación. México, DF. 14. 3. Secretaría de Salud. 1988. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. Diario Oficial de la Federación. México, DF. 14. 4. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. NOMESCFI-008-1993. Sistema Internacional de Unidades de Medida. Diario Oficial de la Federación. México, DF. 14. 5. Association Official Analytical Chemies. 1990. Oficial Methods of Analysis. 15. TH Edition. PP. 1103, 1106, 1167, 1173, 1174. 14. 6. Vender, A. 1973. Nutrición y Alimentos Dietéticos. Editorial Acribía, España. 14. 7. Code of Federal Regulations. 1987. Food and Drugs. Ball. 21. Washington. Parts 170-199. PP. 44, 462 y 463. 14. 8. Cuadernos de Nutrición. 1988. Glosario de Términos para la Orientación Alimentaria. Publicación del Instituto Nacional de la Nutrición. Ball. 11, 6. PP. 3, 45. 14, 9. Federal Register. 1993. Departamento Fealth and Human Services. Ball. 58, 3. Washington, PP. 2,227, 2,300 y 2,413, 2,430. 14, 10. Hernández M., Chávez A. y Bouges H. 1987. Valor nutritivo de los alimentos mexicanos. Tablas de uso práctico. 10A. Edición. Instituto Nacional de Nutrición. México, D.F.P. 5. 14, 11. Instituto Nacional de Nutrición. Salvador Zubirán 1984. Manual de Técnicas de Laboratorio para el Análisis de Alimentos. México, D.F.P.P. 55, 56. 14, 12. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Norma Z, 013, 02. 1981. Guía para la Redacción, Estructuración y Presentación de las Normas Oficiales Mexicanas. 14, 14. Richard, J. Lewis. 1989. Food Additives Hamburg. Ed. Van Nostrand Reynold. New York. 14, 15. Schader, WL. 1985. Nutrición, Conceptos Básicos y Aplicaciones. MC.Grawil. México, D.F. 14, 16. Secretaría de Salud. 1990. Control físico-químico de alimentos diversos. Métodos generales. México, D.F.P.P. 6, 16, 22, 26. 14, 17. Whitney, en Anna Milton, en 1987. Understanding Nutrition. Forterition. West Publicing Co. New York. New York. 15. Observancia de la norma. La vigilancia en el cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría de Salud. 16. Vigencia. La presente norma oficial mexicana entrará en vigor con su carácter obligatorio a los 365 días siguientes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. México, D.F., a 15 de diciembre de 1995, el director general, José Melgen Moctezuma, rúbrica. Apéndice normativo A. A. De las porciones de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las porciones aquí señaladas son exclusivamente para el cumplimiento y verificación de las denominaciones descritas en esta norma y no con fines de etiquetado. 1. Porciones de alimentos. 1. 1. Cereales, leguminosas, sus productos y botanas. Alimento porción. Galletas 30G. Pan 50G. Pan de harina con centeno 50G. Pan de dulce 55G. Pan francés 110G. Mezcla para preparar buñuelos 40G. Barras de granos con o sin cobertura 40G. Pies 125G. Baffles 85G. Pizzas 55G. Pastelitos o pastelillos 45G. Tortillas 50G. Cereales precocidos o horneados 30G. Cereales con frutas o a base de salvado 40G. Botanas, palomitas de maíz, pretzels, botanas extruidas, papas fritas, 25G. Pastas alimenticias para sopa. Menudas, huecas, fideos, fantasía, secas, 25G. Pastas alimenticias. Largas, secas, 55G. 1, 2, bebidas no alcohólicas. Bebidas de 200 ml. Bebidas sabor de 200 ml. Aguas minerales 240 ml. Agua purificada 240 ml. Jugos de frutas o de hortalizas 240 ml. Néctares 240 ml. Bebidas adicionadas 200 ml. Bebidas para deportistas 240 ml. Bebidas de menor contenido calórico 200 ml. Café, té y sus productos 200 ml. 1, 3 lácteos y sus productos. Quesos 30G. Sustitutos de crema líquida 15 ml. Sustitutos de crema en polvo 4G. Leche condensada 70G. Leche evaporada 100 ml. Leche y bebida de base de leche 240 ml. Crema 30G. Yogurt 125G. Yogurt para beber 200G. Mantequilla 5G. 1, 4 condimentos, aderezos, aceites y grasas comestibles. Aderezos para ensaladas 30G. Mayonesa 15G. Sustituto de mantequilla en polvo 2G. Margarina 5G. Aceites vegetales 5 ml. 1, 5 pescados, carne, pollo y sustitutos. Anchoas en conserva, caviar y sustitutos de tocino 15G. Pescados y mariscos 55G. Pescados y mariscos en salsa 140G. Cocinados. Pescados y mariscos fritos sin salsa 85G. Cocinados. Pescados y camarón ahumados 55G. Jamón 60G. 1, 6 frutas, legumbres y jugos de fruta. Confitadas o en vinagre 30G. Secas 40G. Frutas en conserva o congeladas 140G. 1, 7 misceláneos. Goma de mascar 3G. Ojuelas de maíz cubiertas con sabor chocolate 40G. Nuez confitada 30, 50G. Mantequilla de cacahuate 35G. Sopas condensadas 240 ml. Caramelo duro, pastillas refrescantes 2G. Dulces blandos 3G. 1, 8 edulcorantes, derivados y postres. Jarabes usados principalmente como ingredientes 30 ml. Otros jarabes 60 ml. Gelatina preparada 130G. Polvo para preparar gelatina 25G. Polvo para preparar flan 17,5G. Miel maple 50G. Mermeladas, jaleas 15 ml. 1, 9 vegetales. Jugo de vegetales 240 ml. Vegetales con salsa, frescos, en conserva, congelados 110G. Salsa sopores de vegetales 60G. Salsa de tomate 15G. Aceituna 15G. Vegetales en salmuera 30G. Pimiento, cebolla verde 30G. Dos porciones de alimentos envasados y a base de cereales para lactantes y niños de corta edad. Dos, uno en el periodo de ablactación. Frutas y vegetales 71G. Cereales 15G. Jugos 118 ml. Dos, dos alimentos colados. Frutas, vegetales, sopas, postres y carnes 113G. Cereales 30G. Jugos 118 ml. Dos, tres alimentos picados. Frutas, vegetales, sopas y cereales para desayuno 170G. Carnes 113G. Postres 113G. Cereales 30G. Jugos 118 ml. Dos, cuatro alimentos para niños en edad preescolar. Guisados 170G. Cereales 40G. Galletas 12G. Entremeses 71G. Jugos 177 ml. Apéndice normativo B. B de la ingestión diaria recomendada establecida por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Nutrimentos valores. Proteína G75. Vitamina AMUG equivalentes de retinol 1000. Vitamina MG10. Vitamina CMG60. Tiamina MG1,5. Riboflavina MG1,7. Niacina MG equivalentes 20. Vitamina B6 MG2. Folacina AMUG200. Vitamina B12 MUG2. Calcio MG800. Fosforo MG800. Hierro MG15. Magnesio MG350. Zinc MG15. Yodo MUG150. B de la ingestión diaria recomendada para niños establecida por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Nutrimentos niños de 0 a 5 meses cumplidos. Energía KJ, Cal, barra kilogramos peso 460, 110. Proteína G13. Vitamina AMUG equivalentes de retinol 400. Vitamina MG3. Vitamina CMG35. Tiamina MG0,35. Riboflavina MG0,45. Niacina MG equivalentes 6. Vitamina B6 MG0,30. Ácido fólico MUG25. Vitamina B12 MUG0,3. Calcio MG450. Fosforo MG350. Hierro MG10. Magnesio MG40. Zinc MG5. Yodo MUG40. Nutrimentos niños de 6 a 11 meses cumplidos. Energía KJ, Cal, barra kilogramos peso 418, 100. Proteína G14. Vitamina AMUG equivalentes de retinol 400. Vitamina MG4. Vitamina CMG40. Tiamina MG0,45. Riboflavina MG0,55. Niacina MG equivalentes 7. Vitamina B6 MG0,60. Ácido fólico MUG35. Vitamina B12 MUG0,5. Calcio MG600. Fosforo MG500. Hierro MG10. Magnesio MG60. Zinc MG5. Yodo MUG50. Nutrimentos niños de 1 a 3 años cumplidos. Energía KJ, Cal, barra kilogramos peso 418, 100. Proteína G20. Vitamina AMUG equivalentes de retinol 400. Vitamina MG6. Vitamina CMG40. Tiamina MG0,7. Riboflavina MG0,8. Niacina MG equivalentes 9. Vitamina B6 MG1. Ácido fólico MUG50. Vitamina B12 MUG0,7. Calcio MG800. Fosforo MG700. Hierro MG15. Magnesio MG80. Zinc MG15. Yodo MUG70. Apéndice normativo C. C de los métodos de prueba. 1 de terminación de grasa. 1,1 método del extracto etéreo. Para productos como chocolates, granos, polvos con chocolate, entre otros. 1 de enero de 2001. Fundamento. El método para la extracción de los lípidos libres, utiliza un agente deshidratante que absorbe la humedad de la muestra y arena de mar que provoca un medio poroso que permite que el disolvente pase con mayor facilidad a través de esta, extrayendo la grasa presente. En la extracción de lípidos combinados se utiliza el medio ácido para disolver las proteínas y así permitir la separación de la grasa. 1 de enero de 2002 reactivos y materiales. 1,1,2,1 reactivos. Ácido clorhídrico, HCL, diluido al 33% V barra V. Diluir 100 mililitros de HCL concentrado con 200 mililitros de agua destilada. Arena de mar tratada. Éter de petróleo GRP. 30,60 grados, libre de grasa o eter etílico GR. Libre de peróxidos. Sulfato de sodio anidro GR. Tierra de diatomáceas, CELITE 503. 1,1,2,2 materiales. Agitador de vidrio de 20 centímetros. Algodón libre en grasa. Cartucho de extracción de tamaño adecuado al extractor. Cuerpo de ebullición. Embudo de vidrio de 9 centímetros de diámetro. Extractor de socks LED. Matraz de boca esmerilada 24,40 de 250 mililitros. Matraz Erlenmeyer de 250 mililitros. Papel filtro Batman no. 1 y no. 540. Papel indicador de pH. Material común de laboratorio. Vaso de precipitado de 50 mililitros. Vidrio de reloj de 4 centímetros de diámetro. 1 de enero de 2003. Aparatos e instrumentos. Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg. Baño de agua. Estufa con regulador de temperatura para mantener a 100 más menos 2 grados. 1 de enero de 2003. Procedimiento. 1,1,3,1. Extracción de lípidos libres. Pesar de 1,2 g de muestra finamente molida dentro de un cartucho de extracción. Agregar igual cantidad de sulfato de sodio. Mezclar con un agitador de vidrio. Agregar de 1,2 g de arena de mar. Mezclar nuevamente y sin retirar el agitador. Colocar el cartucho en un vaso de precipitado de 50 mililitros. Secar en la estufa durante 6 h. Cubrir la mezcla contenida en el cartucho, con una porción de algodón. Colocar en el extractor de Soxlet. Ajustar en la parte inferior del extractor un matraz con cuerpos de ebullición a peso constante. Lavar el vaso donde fue secada la muestra con varias porciones de éter adicionando los lavados al extractor. Agregar suficiente éter hasta obtener de 2,3 descargas del extractor. Conectar el refrigerante al extractor y hacer circular el agua. Calentar el matraz hasta obtener un mínimo de condensación de 3,6 gotas por segundo. Efectuar la extracción durante 4,6 h. Suspender el calentamiento, quitar el extractor del matraz y dejar caer una gota de éter del extractor sobre un papel filtro o un vidrio de reloj. Si al evaporarse el éter se observa una mancha de grasa, ajustar el Soxlet de nuevo al matraz y continuar la extracción. Terminada la extracción, evaporar a baja temperatura el disolvente del matraz. Secar en la estufa a 100 grados hasta peso constante, enfriar en desecador y pesar. 1,1,3,2. Extracción de lípidos combinados. Pesar de 1,2 g. Quede muestra finamente molida dentro de un matraz Erlenmeyer de 250 ml, agregar 50 ml de HCL diluido, unos cuerpos de ebullición y tapar con un vidrio de reloj. Calentar en baño de agua durante una hora manteniendo el volumen constante por la adición de agua destilada. Agregar 150 ml de agua caliente, alrededor de 1 gramo de tierra de diatomáceas o alrededor de 100 cm 2 de papel filtro cortado en pequeñas piezas. Filtrar a través de papel filtro Batman No. 540 húmedo de 15 cm de diámetro, si se prefiere se puede usar doble, lavar el matraz Erlenmeyer y el vidrio de reloj con agua caliente agregando los lavados al papel filtro. Secar el matraz y el vidrio de reloj en la estufa. Continuar lavando el papel filtro con agua caliente hasta que el filtrado esté libre de ácido. Secar el papel filtro a 120 grados sobre un vidrio de reloj a 60 grados por toda la noche si fue agregado de papel filtro cortado en piezas. Con la ayuda de unas pinzas pasar el papel filtro seco al cartucho de extracción, tapar con una porción de algodón y colocar en el extractor de Soxlet, ajustar en la parte inferior del extractor un matraz con cuerpos de ebullición a peso constante. Lavar el matraz Erlenmeyer y el vidrio de reloj secos con éter adicionando los lavados al extractor. Agregar suficiente éter hasta obtener de 2, 3 descargas del extractor. Proceder como se indica en la extracción de lípidos libres donde dice. Conectar el refrigerante al extractor. 1 de enero de 2004 cálculos. Por ciento de grasa igual PG, PB décimo 100. PM. En donde. PG igual peso del matraz con grasa seca en G. PB igual peso del matraz con cuerpos de ebullición a peso constante en G. PM igual peso de la muestra en G. 1, 2, método de Roese-Gottlie, hidrólisis alcalina. Para fórmulas para lactantes, fórmulas de continuación, leches en polvo, entre otros. 1 de febrero de 2001. Fundamento. El método descrito es una modificación al de Roese-Gottlieb. Se utiliza amoníaco para suavizar la caseína, alcohol etílico para romper la emulsión y la combinación grasa-proteína, así como favorecer la extracción de la grasa por el éter etílico. Se usa también éter de petróleo que disminuye la solubilidad del éter etílico en la capa acuosa. Extraída la grasa ésta se estima por diferencia de peso. 1 de febrero de 2002. Reactivos y materiales. 1, 2, 2, 1. Reactivos. Hidróxido de amonio GR. Alcohol etílico de 96. Éter etílico, libre de peróxidos. Éter de petróleo, P30, 60 grados. 1, 2, 2, 2. Materiales. Tubos de roés egotlíabo de mojón yer. Vasos de precipitados de 125 mililitros. Pipetas de 10 mililitros graduadas en 0,1 mililitros. Perlas de vidrio. 1 de febrero de 2003. Aparatos e instrumentos. Desecador. Estufa para secar que alcance una temperatura entre 70 a 80 grados. Baño de agua caliente o placa caliente. Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg. 1 de febrero de 2003. Procedimiento. 1, 2, 3, 1. Pesar de 1 a 2 g de muestra y colocarlos en el tubo, agregar 9 mililitros de agua hirviendo y agitar vigorosamente hasta que la muestra esté disuelta, enfriar a la temperatura ambiente. Agregar 1,5 mililitros de hidróxido de amonio y mezclar perfectamente. Agregar 10 mililitros de alcohol etílico, tapar y agitar fuertemente. Agregar 25 mililitros de éter etílico, tapar y agitar vigorosamente por 90 segundos. Agregar 25 mililitros de éter de petróleo, tapar y volver a agitar suavemente por 90 segundos. Centrifugar a 600 RPM o dejar reposar hasta que el líquido superior esté prácticamente claro. Decantar la capa etérea en un vaso de precipitado a peso constante. Lavando el labio y el tapón del tubo con una mezcla de partes iguales de los dos éteres. Agregar estos lavados al vaso. Repetir la extracción del líquido sobrante en el tubo, dos veces más utilizando 25 mililitros de cada disolvente. Efectuar una tercera extracción con 20 mililitros de cada disolvente. Evaporar los disolventes del vaso en una placa caliente o un baño de vapor, a una temperatura apropiada que permita la eficiente evaporación, secar la grasa en estufa a 80 grados, enfriar y pesar. 1, 2, 3, 2, después de introducir el producto en el tubo mojonier, añadir aproximadamente 0,1 g de amilasa y un agitador magnético, para facilitar la suspensión, luego adicionar de 8 a 10 mililitros de agua destilada a 45 grados, evitando que el nivel de agua suba demasiado. Colocar el tubo mojonier tapado por 2H al baño de agua a 65 grados. Remuevas el ligeramente de vez en cuando. Comprobar que el almidón se haya degradado por completo. Al añadir dos gotas de solución de yodo aproximadamente 0,1 n no debe formarse coloración azul. En caso contrario, volver a colocar el tubo al baño de agua hasta que desaparezca la coloración. Enfriar el tubo mojonier y continúe con el procedimiento. 1 de febrero de 2004 Cuatro cálculos PG décimo 100 Por ciento G PM ¿En dónde? Por ciento G igual por ciento de grasa PG igual peso de la grasa extraída PM igual peso de la muestra 1 de febrero de 2005 Reproducción de la prueba En la reproducción de la prueba, la diferencia máxima permisible para la determinación efectuada por duplicado, no debe ser mayor de 0,1 por ciento, en caso contrario se recomienda repetir la determinación. 1, 3 Por hidrólisis ácida Para harinas, pan, cereales y aquellos productos cuya presentación sea en galletas, barras, entre otros. 1 de marzo de 2001 1 fundamento Se basa en la disolución de la proteína en el ácido y la grasa que se separa, puede ser extraída utilizando como disolvente orgánico, una mezcla de éter etílico-éter de petróleo. 1 de marzo de 2002 Reactivos y materiales 1, 3, 2, 1 Reactivos Ácido clorhídrico, 25 más 11, V barra V Alcohol etílico, GR Éter de petróleo, P40, 60 grados, GR Libre de grasa Eteretílico, grado reactivo libre de grasa 1, 3, 2, 2 Materiales Algodón absorbente libre de grasa Cuerpos de ebullición Embudo de filtración, tallo corto Probetas graduadas Tubo de extracción de mojón y herb Vasos de precipitados, cápsulas de vidrio, níquel o aluminio de 125 mililitros Material común de laboratorio 1 de marzo de 2003 Aparatos e instrumentos Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg Baño de agua con sistema eléctrico para mantener a 70, 80 grados Estufa con regulador de temperatura para mantener a 100 grados 1 de marzo de 2004 Procedimiento 1, 3, 4, 1 Pesar de 1 a 2 g de muestra finamente molida en un vaso de precipitado de 50 mililitros La muestra puede ser pesada directamente en el tubo de extracción de mojón y herb Agregar 2 mililitros de alcohol etílico y agitar adecuadamente para humedecer la muestra Agregar 10 mililitros de ácido clorhídrico 25, 11, 2 cuerpos de ebullición, mezclar y colocar en baño de agua durante 30, 40, min, agitando ocasionalmente durante este tiempo Agregar 10 mililitros de alcohol etílico, mezclar y dejar enfriar 1, 3, 4, 2 Vaciar la mezcla al tubo de extracción, lavar el vaso con 3 porciones y un total de 25 mililitros de éter etílico, pasando cada lavado al tubo de extracción Tapar el tubo con un tapón de hule sintético y agitar vigorosamente durante un min Agregar 25 mililitros de éter de petróleo y agitar nuevamente durante un min Dejar el tubo en posición vertical hasta que el líquido superior esté prácticamente claro O centrifugar 20 min a aproximadamente 600 RPM 1, 3, 4, 3 Decantar tanto como sea posible la solución étergrasa, sobre un filtro de algodón empacado con firmeza en el embudo de filtración Recibiendo el éter en un vaso o cápsula de 125 mililitros a peso constante Puede ser llevado a peso constante con cuerpos de ebullición Lavar la boca del tubo de extracción y el tapón con varios mililitros de una mezcla de disolventes en partes iguales recibiendo en el mismo vaso 1, 3, 4, 4 Reextraer el líquido sobrante del tubo dos veces más Utilizando para este propósito 15 mililitros de cada disolvente en cada ocasión Agitar bien después de cada adición de éter Decantar la solución étergrasa en el mismo embudo utilizado anteriormente Lavar el embudo y el tallo del embudo con varios mililitros de una mezcla de disolventes en partes iguales 1, 3, 4, 5 Evaporar la mezcla de disolventes lentamente sobre baño de vapor, en un sistema de extracción Secar la grasa en una estufa a 100 grados hasta peso constante Enfriar en desecador y pesar Corregir el resultado por la determinación de un blanco de reactivos 1 de marzo de 2005 cálculos P2, P1 Por ciento de grasa igual PM Donde P2 igual peso del vaso o cápsula con grasa a peso constante P1 igual peso del vaso o cápsula vacía a peso constante PM igual peso de la muestra en G Precaución El éter etílico es un disolvente orgánico extremadamente flamable Se pueden formar peróxidos inestables cuando se almacenan mucho tiempo o se exponen a la luz solar Puede reaccionar con explosión cuando está en contacto con el óxido de cloro, litio o con agentes fuertemente oxidantes Por ello es recomendable el empleo de extractores de vapores efectivos y evitar la electricidad estática 1, 4 Prueba para determinar la presencia de peróxidos en éter Medir 10 mililitros de éter en una probeta de 25 mililitros con tapón de vidrio previamente lavado con un poco de éter Agregar 1 mililitros de solución de yoduro de potasio al 10% recién preparada Agitar y dejar reposar durante un min No debe aparecer ninguna coloración amarilla en la capa etérea, esta prueba debe realizarse una vez por semana 1 de abril de 2001 Una manera de prevenir la formación de peróxidos El éter etílico puede mantenerse libre de peróxidos por adición de una hoja de zinc húmeda Previamente sumergida durante un min En una solución ácida diluida de sulfato de cobre y posteriormente lavada con agua Para un litro de éter etílico usar aproximadamente 80 centímetros 2 de la hoja de zinc Cortada en bandas lo suficientemente largas como para alcanzar por lo menos la mitad del recipiente 1 de abril de 2002 Eliminación de los peróxidos Colocar en un embudo de separación un volumen conocido de éter etílico Agregar igual cantidad de agua destilada y agitar enérgicamente Desechar el agua Repetir el lavado una vez más Al éter lavado agregar solución saturada de cloruro de sodio De 50, 100 mililitros barra L Agitar y desechar el cloruro de sodio Pasar el éter limpio a un frasco y agregar sulfato de sodio a nitro Agitar para eliminar la humedad y hacer la prueba de peróxidos nuevamente Otro método recomendable para eliminar los peróxidos es haciendo pasar el éter a través de una columna de alumina activada 2 de terminación de azúcares 2, 1 reductores directos y totales 2 de enero de 2001 Fundamento La muestra primero se digiere para precipitar las proteínas Utilizando soluciones de acetato de zinc y ferrocianuro de potasio En un volumen se determinan los azúcares reductores directos y otro volumen es hidrolizado con ácido clorhídrico Para determinar los azúcares reductores totales mediante una valoración volumétrica según el método de LANE y EINON 2 de enero de 2002 reactivos y materiales 2, 1, 2, 1 reactivos y soluciones Acetato de zinc Ferrocianuro de potasio Sulfato de cobre pentahidratado Ácido acético glacial Tartrato de sodio y potasio Hidróxido de sodio, NAO Sacarosa GR Ácido clorhídrico concentrado, HCL Solución alcohólica de fenolftereína al 1% Solución de hidróxido de sodio 1, 1 M barra V Solución acuosa de azul de metileno al 0,2% C37H27N3O3, 2, NASO3 Disolver 0,2 G de azul de metileno en agua y diluida 100 ml Solución de acetato de zinc Disolver 21,9 G de acetato de zinc ZN, C2H3O2, 2, 2, 2 H2O Cristalizado y 3 ml de ácido acético glacial en agua y diluida 100 ml Solución de ferrocianuro de potasio K4C, CN, 63H2O Disolver 10,6 G de K4C, CN, 63H2O en 100 ml de agua destilada Solución, A, de sulfato de cobre, disolver 34,639 G de sulfato de cobre pentahidratado Cuso 4, 5 H2O, en agua destilada y diluida 500 ml utilizando un matraz volumétrico Filtrar a través de lana de vidrio Ajustar la solución, determinando el contenido de cobre en una alícuota con tiosulfato de sodio 0,1 N y oduro de potasio al 20% hasta obtener 440 mg de cobre por cada 25 ml Solución, B, de tartrato de sodio y potasio Disolver 173 G de tartrato de sodio y potasio CN, 4H4O6, 4H2O, y 50 G de Nao en agua y diluida 500 ml Dejar reposar 2 días y filtrar a través de lana de vidrio Solución patrón de sacarosa Pesar 9,5 G de sacarosa, C12H22O11, y disolver en 50 ml de agua Agregar 5 ml de HCl concentrado y diluir con agua a 100 ml Guardar algunos días a temperatura ambiente, aproximadamente 7 días a 12, 15 grados o 3 días a 20, 25 grados o 15 min a 67 grados Después de esta inversión diluir con agua a 1 litro, esta solución es estable por algunos meses en refrigeración Solución diluida de sacarosa Neutralizar una alícuota de 10 ml con Nao 1 N y diluida 100 ml con agua, 1 ml igual 1 mg de sacarosa 2, 1, 2, 2, materiales Matraz volumétrico de 100 y 250 ml Matraz Erlenmeyer de 250 y 500 ml Pipetas volumétricas de 5 y 50 ml Vaso de precipitado de 50 ml Burreta de 50 ml graduada en décimas 2 de enero de 2003 Aparatos e instrumentos Placa caliente Baño de agua con capacidad para mantener la temperatura a 70 grados Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg 2 de enero de 2004 Titulación de la solución AB Medir con pípeta volumétrica 5 ml de la solución A y 5 ml de la solución B en un matraz Erlenmeyer de 500 ml Agregar 100 ml de agua, unos cuerpos de ebullición, calentar en parrilla cerrada a ebullición y agregar poco a poco con una bureta, solución batrón de sacarosa diluida, hasta la reducción total del cobre. Agregar 1 ml de la solución de azul de metileno. Continuar la titulación hasta la desaparición del color azul, mantener continua la emisión de vapor para prevenir la reoxidación del cobre o del indicador. Si el gasto es menor de 15 ml o mayor de 50 ml de la solución de azúcar invertido, hacer la dilución apropiada o reformulación para que quede dentro de ese rango. Calcular los mg de sacarosa que se necesitan para titular la solución AB. Este valor corresponde al factor F del reactivo. F igual V1XD1 En donde F igual factor de felling para lactosa. V1 igual volumen de la solución de sacarosa gastada en la titulación de la solución AB en mililitros. D1 igual dilución de la solución de sacarosa en mg. 2 de enero de 2005 Procedimiento 2, 1, 5, 1 Determinación de reductores directos Pesar de 10, 12 g de muestra finamente molina en un vaso de precipitado de 50 ml Transferir cuantitativamente con 200 ml de agua destilada caliente a un matraz volumétrico de 250 ml Mezclar y dejar reposar 30 min agitando ocasionalmente. Agregar 4 ml de la solución de acetato de zinc Mezclar, agregar 4 ml de solución de ferrocianuro de potasio y mezclar. Diluir a la marca y filtrar. Colocar el filtrado en una burreta y proceder como se indica en 2 de enero de 2004 usando el filtrado obtenido en lugar de la solución patrón de sacarosa. 2, 1, 5, 2 Determinación de reductores totales Tomar 25 ml del filtrado y pasar a un matraz volumétrico de 100 ml Agregar 20 ml de agua, 10 ml de ácido clorhídrico concentrado y mezclar. Colocar el matraz con un termómetro sumergido en la solución en un baño de agua a 70 grados y mantener por un periodo de 15 min contados a partir del momento en que la temperatura interna alcance 96 grados. Enfriar inmediatamente, agregar unas gotas de fenolfpereína, neutralizar con solución de Nao, enfriar y llevar a la marca. Colocar la solución en una burreta y proceder como se indica en 2 de enero de 2004 usando la solución obtenida en lugar de la solución patrón de sacarosa. 2 de enero de 2006 Cálculos Por ciento de reductores directos igual 250 x 100 x f En sacarosa, VxPM ¿En dónde? V igual mililitros gastados de la muestra para titular la solución AB según 2, 1, 5, 1 PM igual peso de la muestra en G F igual factor del reactivo de félin en G de sacarosa 3 gluten 3, 1, gluten húmedo 3 de enero de 2001 reactivos y materiales 3, 1, 1, 1, 1, reactivos Solución de Lugol 3, 1, 1, 2, materiales Mortero Probeta de 25 ml Pipetas serológicas de 10 ml Tamiz 3 de enero de 2002 Aparatos e instrumentos Balanza analítica con una sensibilidad de 0,2 mg 3 de enero de 2002 Procedimiento Mezclar en un mortero 25 g del alimento y 12 ml de agua Dejar reposar 30 ml Pasado este tiempo tomar la masa en las manos y lavar con cuidado debajo del chorro de agua Colocar bajo este un tamiz donde se irá depositando el gluten Suspender este proceso cuando el agua de lavado de negativa la prueba de Lugol Comprimir el gluten con la mano, secar con un trapo y pesar Cálculos Por ciento gluten húmedo igual peso del gluten X4 3, 2, gluten seco 3 de febrero de 2001 Aparatos e instrumentos Estufa de secado con circulación de aire a 120 grados o estufa de secado con vacío a 70 grados Desecador con material secante 3 de febrero de 2002 Procedimiento El gluten obtenido en la técnica anterior se seca hasta que esté a peso constante Cálculos Por ciento gluten seco igual peso de gluten seco X4 Cuatro Determinación de sorbitol Cuatro Uno Método por cromatografía de gases Cuatro de enero de 2001 Principio El sorbitol es extraído con metanol En presencia de piridina se forma el derivado de acetato que es extraído con cloroformo CHCL3 Y determinado por cromatografía de gases Cuatro de enero de 2002 Reactivos y materiales Tierra de diatomáceas Célite 545 Lavada con ácido Sorbitol GR Piridina Anígrido acético Metanol Cloroformo CHCL3 Material común de laboratorio Cuatro de enero de 2003 Aparatos e instrumentos Extractor Soxlet Cromatógrafo de gases equipado con detector de denización de flama Columna de vidrio en forma de U de 1,8 M de longitud y 4 milímetros de diámetro interno Empacada con DC, 200 al 10% sobre gastron Q con malla de 100 a 120 Condiciones de operación Temperatura de la columna 200 grados, o la apropiada para que el tiempo de retención del acetato de sorbitol sea de 9 a 10 min Temperatura del inyector 230 grados Temperatura del detector 210 grados Relación de flujos, mililitros barra min Nitrógeno 120 Aire 350, 400 Hidrógeno óptimo para obtener una sensibilidad de 0,4 x 10, 9 o equivalente 4 de enero de 2004 Procedimiento 4, 1, 4, 1 Extracción Colocar el producto húmedo en un horno con corriente de aire a 60 grados hasta secar, aproximadamente 12 h Cortar la muestra seca en un mezclador o BART Pesar una muestra que contenga aproximadamente 400 mg de sorbitol, usualmente 10 g Mezclar con 5 g de zélite y colocar en un cartucho de extracción Colocar fibra de vidrio en la parte superior de la muestra Adicionar 125 ml de metanol en hidro y extraer 2 h a ebullición rápida Transferir la cantidad de metanol extraído a un matraz de 200 ml con metanol y diluir el volumen con metanol 4, 1, 4, 2 Preparación de la curva estándar Pesar exactamente 20, 40, 60 y 80 mg de sorbitol dentro de un matraz Erlenmeyer de separación con graduación estándar 24, 40 Adicionar 3 ml de piridina y 10 ml de anídrido acético Colocar en un matraz adecuado con condensador de aire y reflujar 1 h en baño vapor Adicionar de 60 a 80 ml de agua, mezclar y enfriar Extraer con 4 porciones de 20 ml y una porción de 15 ml de CHCL 3 Llevar a 100 ml con CHCL 3 en un matraz volumétrico Inyectar aproximadamente 50 muelle dentro del cromatógrafo Preparar la curva estándar graficando respuesta, milímetros 2 del patrón barra muelle inyectados, contra MG de sorbitol pesados inicialmente 4, 1, 4, 3 Determinación Colocar 25 ml de metanol extraído dentro de un matraz de 125 ml graduado 24, 40 Evaporar el extracto hasta ser que dad en un baño de vapor con corriente de aire Proceder como en la preparación de la curva estándar, empezando en adicionar de 3 ml de piridina, disolver el residuo tanto como sea posible 4 de enero de 2005 Cálculos Calcular el porcentaje de sorbitol como sigue Por ciento sorbitol igual, MG a partir de la curva estándar X0,8, barra G de muestra 5 de terminación de sodio, NA 5, 1 Método de espectrofotometría de absorción atómica con aditamento de flama 5 de febrero de 2001 Fundamento La muestra se somete a una digestión ácida con ácido nítrico concentrado para que el analito liberado sea cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica 5 de febrero de 2002 reactivos y materiales 5, 2, 2, 1 reactivos Ácido nítrico, no 3, concentrado grado suprapuro Ácido nítrico, no 3, concentrado GR Estándar certificado de NA de 1000 mujer barra mililitros Agua de ionizada 5, 2, 2, 2 materiales Sistema de reflujo Material común de laboratorio Papel filtro no 1 5 de febrero de 2003 Aparatos e instrumentos Balanza analítica con una sensibilidad de 0,1 MG Espectrofotómetro de absorción atómica con aditamento de flama Parrilla de calentamiento Lámpara de cátodo hueco de sodio 5 de febrero de 2003 Preparación de la muestra para ensayo 5, 2, 3, 1 Productos sólidos Tomar una cantidad representativa de la muestra a analizar Si es necesario moler el producto mediante un molino o un mortero Evitar cualquier contaminación durante esta manipulación Mezclar bien 5, 2, 3, 2 Productos líquidos Mezclar bien el producto antes de abrir el recipiente A continuación transvertir a un recipiente de vidrio o de plástico descontaminado Guardar en el refrigerador, 4 grados Mezclar bien antes del uso 5 de febrero de 2004 Descontaminación del material En una cubeta de polietileno, volumen aproximado de 15L, introducir 10L de mezcla ácido nítrico Barra agua, 1, 1 En este baño descontaminar durante una noche todos los matraces aforados, tapones, recipientes de polietileno o de polipropileno, así como todo el material de vidrio necesario Enjuagar con agua destilada Secar 5 de febrero de 2005 Procedimiento Se pesa de 1,0 a 2,0 g de muestra en un matraz de fondo plano de 250 ml con boca esmerilada, se le añade en 10 ml de no 3 grados suprapuro y se digieren por calentamiento en un sistema de reflujo durante 2H o hasta digestión completa La muestra se enfría y se filtra a través de papel filtro no. 1 y se recibe en un matraz aforado de 100 ml Se lava 3 veces el matraz de la digestión con 3 porciones de 10 ml de agua de ionizada y los lavados se filtran y se reciben en el matraz aforado, se lleva a volumen con agua de ionizada Ajustar el espectrofotómetro de acuerdo a las recomendaciones del fabricante usando un estándar certificado Se leen las muestras y se anotan los resultados obtenidos en Mg barra mililitros Longitud de onda 589,6 nm Llama Aire acetileno, oxidante Nota Se recomienda meter una muestra añadida para valorarla y hacer un blanco de reactivos para cada serie de digestiones 5 de febrero de 2006 Cálculo Mg barra kilogramos namas igual, a B, XC D ¿En dónde? A igual mujer barra mililitros de namas en la muestra B igual mujer barra mililitros de namas en el blanco C igual mililitros de aforo de la muestra D igual peso de la muestra en G tomada para el análisis 5 de febrero de 2007 Sensibilidad del método 0,15 mujer barra mililitros para 1% de absorción 6 de terminación de colesterol 6,1 principio El lípido es extraído a partir de la muestra mediante mezcla de solventes y saponificación De la fracción insaponificable que contiene colesterol y otros estéroles se extraen con benceno Los estéroles derivados de la forma etertrimetilcilil son determinados cuantitativamente por cromatografía de gases usando 5 alfa colestano como estándar interno 6,2 reactivos y materiales 6 de febrero de 2001 reactivos Soluciones estándar de colesterol Soluciones TOC 1,0 mg barra mililitros de N, N-dimetilformamida Soluciones de trabajo Diluir soluciones TOC con N, N-dimetilformamida para obtener un rango de concentración de 0,05 a 0,5 mg barra mililitros Solución de estándar interno de 5 alfa colestano Soluciones TOC 1,0 mg barra mililitros en N-heptano Soluciones de trabajo Diluir soluciones TOC con N-heptano para obtener una concentración de 0,2 mg barra mililitros Timetil diclorosilano Timetilformamida Cibra de vidrio N-heptano Exametil disilazano HMDS Solución concentrada de hidróxido de potasio Disolver 60g de hidróxido de potasio en 40 ml de agua Alcoholes reactivos Etanol Metanol Isopropanol 90 más 5 más 5 Tolueno Nanogrado Destilado en vidrio Trimetil clorosilano T-M-C-S Reactivo Trimetil silil T-M-S HM-D-S T-M-C-S Piridina 9 más 6 más 10 Absorbente Célite 545 lavada con ácido o equivalente 6 de febrero de 2002 Materiales Material común de laboratorio Tapones de goma Filtro Buchner Matraze Serlenmeyer de 500 ml Vasos de precipitados de 100 ml Papel Wattman no 1. Precaución Los silanos son tóxicos 6-3 aparatos e instrumentos Tubos de centrífuga de 15 ml Silanizar los tubos como sigue Lavar los tubos con metanol en hidro y secar 30.000 a 110 grados Transferir los tubos al desecador Llenar los tubos con solución de dimetil diclorosilano, DM-C-S, al 10% en tolueno Tapar los tubos y dejar en reposo durante 1H Decantar los tubos y enjuagar cuidadosamente con metanol en hidro Secar en horno a 110 grados antes de usar Después del uso lavar los tubos con metanol, agua, metanol En este orden Secar a 110 grados antes de usarlos Los tubos pueden reutilizarse sin silanizar si se evita el lavado con alcal y fuerte Cromatógrafo de gases con detector de denización de flama con sistema de inyección en columna de 2,4,3 ml Columna de vidrio en forma de U de 2,4 M de longitud y 3 mm de diámetro interno empacada con apiezón L al 0,5% sobre gastron Q con malla de 80 a 100 Condiciones de operación Temperatura del detector 275 grados Temperatura del inyector 275 grados Temperatura de la columna 230 grados Relación de flujo, mililitros barra min Nitrógeno 50 para aluir el colesterol de 9 a 11 min Aire 350 Hidrógeno 35 Homogenizador Parrilla de calentamiento con agitación magnética Evaporador rotatorio o rotavapor Mezclador de tubos de prueba 6,4 Procedimiento 6 de abril de 2001 Preparación y empacado de la columna del cromatógrafo 6,4,1,1 Conectar la columna vacía al aspirador y correr a través de ella una solución de ácido hidrofluórico, HF, al 5% Detener el vacío con una pinza, colocar rápidamente en los extremos de la columna tapones de goma y mantener la columna llena de una solución de HF al 5% durante 10 min 6,4,1,2 Nuevamente conectar al aspirador, correr fuera la solución de HF al 5% y enjuagar con aproximadamente 150 mililitros de agua, seguidos por 150 mililitros de metanol en hidro Finalmente enjuagar la columna con 150 mililitros de iso octano Inyectar aire a través de la columna hasta secar Llenar la columna con reactivo TMS, aplicar vacío para que pase lentamente Tapar los extremos de la columna y reposar por 30 mil Correr TMS y enjuagar inmediatamente con 100 mililitros de metanol en hidro, seguido por 200 mililitros de iso octano Dejar secar la columna con vacío 6,4,1,3 Preparar el compuesto para el empacado como sigue Pesar 0,5 g de apiezón L dentro de un vaso de precipitado de 100 mililitros, adicionar 80 mililitros de tolueno, agitar hasta disolución completa y transferir a un matraz Erlenmeyer de 500 mililitros, lavar el vaso con 4 porciones de 5 mililitros de tolueno Pesar 10 g de gastron Q mayas 80, 100 y adicionarlo a la solución de apiezón L Inmediatamente pasar por filtro Generar al vacío, agitar continuamente hasta que todo el líquido se haya filtrado Medir el filtrado y determinar la cantidad de absorción del apiezón L Mantener bajo vacío, agitar ocasionalmente hasta casi secar Transferir la porción a un plato de porcelana para evaporación y secar completamente al horno a una temperatura de 110 a 120 grados Almacenar en frascos de vidrio hasta su uso 6,4,1,4 Calentar el empaque en el horno durante 15 min a 100 grados Tapar el extremo del detector de la columna silanizada con una fibra de vidrio silanizada de 6 mililitros y conectar al vacío Adicionar el empaque caliente a través del embudo conectado a la columna Finalmente inyectar por el orificio del tapón de la fibra de vidrio silanizada Acondicionar la columna 24H a 235 grados con flujo de nitrógeno, N2 6 de abril de 2002 Determinación de la humedad Pesar exactamente 5,0 G de muestra en un plato de aluminio previamente tarado Colocarlo en un horno de tipo circular aireado a 100 grados Secar toda la noche o durante 3H a 110 grados Cubrir y mantenerlo fresco en el desecador Pesar y determinar el contenido de humedad Para ajustarla a la cantidad de agua que ha de adicionarse en 6 de abril de 2003 6 de abril de 2003 Extracción del lípido 6,4,3,1 Alimentos, excepto mayonesa, leche en polvo y sólidos de huevo entero Pesar exactamente una cantidad conocida demuestra conteniendo aproximadamente de 0,5 a 1 G de grasa y transferir cuantitativamente a un homogenizador con 100 ml de metanol en hidro, CH3O Con base en la determinación de humedad, adicionar suficiente agua, H2O, para que el contenido total en la extracción sea de 40 ml Adicionar 50 ml de cloroformo, CHCl3, y licuar 3 min a velocidad media La relación CHCl3, CH3O H2O puede ser 50, 100, 40 en esta fase de extracción Adicionalmente agregar 50 ml de CHCl3 y licuar durante 0,5 min a velocidad media Filtrar al vacío dentro de un matraz de succión de 1 L, con filtro Buchner y papel Wattman No 1, conteniendo 2 G de tierra de diatomáceas Vaciar el filtrado dentro de un matraz graduado de 500 ml Reextraer el precipitado compactado en el papel con aproximadamente 90 ml de CHCl3 y filtrar el extracto sin tierra de diatomáceas Enjuagar el filtro y el sedimento con dos porciones de 15 ml de CHCl3 Adicionar estos enjuagues al filtrado original y esperar a que se separen las fases Si se desarrolla emulsión, centrifugar el filtrado 5 min a 2500 RPM Anotar el volumen de la capa de CHCl3 inferior Aspirar la fase acuosa de alcohol, el volumen total de la capa de CHCl3 puede ser de 200 ml Continuar como en 6 de abril de 2004 6, 4, 3, 2, para huevo entero Transferir 1 G de muestra bien mezclada a un tubo de extracción, mojonier Y lentamente agregar 10 ml de solución de HCl4-1 en agua lavando hacia abajo Para que ninguna partícula de huevo quede adherida a los lados del tubo 6, 4, 3, 3, para mayonesa Pesar de 1,2 a 1,5 G de muestra y transferir cuantitativamente a un homogeneizador con 100,0 ml de metanol en hidro Adicionar 40 ml de H2O y 50 ml de CHCl3 Licuar 0,5 min a velocidad media Entonces adicionar 50 ml de H2O y agitar nuevamente 0,5 min a velocidad media Transferir a un separador de 500 ml Enjuagar el homogeneizador con 3 porciones de 20 ml de CHCl3 y adicionar el enjuague al separador Mezclar de extremo a extremo con movimientos rotatorios Esperar a que se separen las fases Vaciar la fase de CHCl3, inferior, dentro de un matraz graduado Enjuagar la fase acuosa de metanol con 40 ml de CHCl3 Adicionar el enjuague al matraz graduado y mezclar Anotar el volumen de la fase de CHCl3 Proceder como en 6 de abril de 2004 Usando una alícuota de 150 ml del extracto clorofórmico de lípidos y un vaso de 250 ml 6, 4, 3, 4 para leche en polvo descremada Pesar 25 g de muestra y transferir cuantitativamente a un matraz Erlenmeyer de 300 ml conteniendo 100 ml de H2O Agitar para mezclar vigorosamente y refrigerar toda la noche Para leche reconstituida, en un separador de 1 L Adicionar 100 ml del reactivo de alcohol Agitar 1 min Adicionar 100 ml de éter y agitar 1 min Adicionar 1 ml de pentano y agitar 1 min Esperar a que se separen las fases Decantar la fase acuosa, inferior, dentro de un segundo embudo de separación Repetir la extracción con 100 ml de éter y 100 ml de pentano Agitar 1 min después de cada adición Si las fases no se separan, adicionar 40 ml del reactivo de alcohol Mezclar con movimientos rotatorios de extremo a extremo 10 veces, y esperar 5 min Descargar la fase acuosa Filtrar los extractos combinados de éter a través de una columna de sulfato de sodio anidro, NAD2O4, dentro de un vaso de 600 ml Evaporar hasta aproximadamente 10 ml bajo una corriente suave de N2 en paño de agua a 70 grados Transferir el extracto a un matraz Erlenmeyer de 300 ml con tapa, enjuagando el vaso con pentano Evaporar hasta cerquedad bajo una corriente suave de N2 en paño de vapor y proceder como en 6, 4, 4, 2 6 de abril de 2004 Saponificación y extracción de la fracción insaponificable 6, 4, 4, 1 Filtrar una alícuota de 100 ml del extracto CHCL3, lípido a través de un embudo de vidrio conteniendo un pequeño tapón de fibra de vidrio y aproximadamente 25 g de NAD2O4 anidro dentro de un vaso de 150 ml Enjuagar el NAD2O4 con 15 ml de CHCL3 y evaporar el extracto hasta secar bajo una corriente suave de N2 en paño de agua a 90 grados, o en baño de vapor Disolver el residuo en aproximadamente 70 ml de éter de petróleo y filtrar a través de papel Wattman No 1 conteniendo aproximadamente 20 g de NAD2O4 con varias porciones de 10 ml de éter de petróleo Evaporar hasta cerquedad bajo una corriente ligera de N2 en paño de vapor 6, 4, 4, 2 Introducir un agitador magnético dentro del matraz y colocarlo en una parrilla de calentamiento con agitación magnética Con agitación suave, adicionar lentamente 8 ml de hidróxido de potasio, CO, concentrado y 40 ml de alcohol reactivo Unir al condensador, encender la parrilla de calentamiento con agitación magnética y reflujar la solución 1H Apagar el calentamiento y adicionar 60 ml de alcohol reactivo a través del condensador dentro de la solución saponificadora mientras se agita y enfría Cuando la muestra se termina de reflujar, remover el condensador y agregar 100 ml de benceno en la muestra mientras se agita suavemente Sacar el agitador, tapar el matraz y agitar vigorosamente por 30 segundos Verter a un separador de 500 ml sin enjuagar Adicionar 200 ml de CO1N y agitar vigorosamente 10 segundos Esperar a que se separen las fases y eliminar la fase acuosa, inferior puede estar turbia Verter la fase bencénica dentro de un separador de 250 ml Lavar la fase de benceno con 40 ml de H2 o con movimientos rotatorios suaves de extremo a extremo 10 veces Repetir el lavado con agua 3 veces más El pH del agua del último lavado debe ser aproximadamente de 7 Colocar la fase bencénica desde la parte superior del separador, filtrando a través de papel Wattman No 4 conteniendo aproximadamente 15 G de H2 o 4 anidro dentro de un matraz Erlenmeyer con tapón Adicionar aproximadamente 20 G de H2 o 4 anidro, taparlo y agitar vigorosamente Esperar 15 min 6, 4, 4, 3 Adicionar una alícuota de 50 ml dentro de un matraz redondo con tapa de vidrio de 100 ml Y evaporar a sequedad en un evaporador rotatorio a 40 grados Adicionar 3 ml de acetona y otra vez evaporar a sequedad Disolver el residuo en 3 ml de N, N-dimetilformamida 6 de abril de 2005 derivación de estándares de colesterol y calibración del cromatógrafo de gases 6, 4, 5, 1 Transferir 1,0 ml de cada solución estándar de trabajo de colesterol a tubos de centrífuga Silanizados de 15 ml Adicionar 0,2 ml de HMDS y 0,1 ml de TMCS Tapar los tubos y agitar vigorosamente en un mezclador o manualmente durante 30 segundos Mantener la solución sin alteración 15 min Adicionar 1,0 ml de la solución estándar interna de 5 a colestano y 10 ml de agua al tubo Agitar vigorosamente 1 min y centrifugar 2 min 6, 4, 5, 2 Inyectar por duplicado 3 ml u otro volumen apropiado Usar el mismo volumen para todos los estándares y muestras De la fase de hectano dentro del cromatógrafo de gases Ajustar los parámetros del cromatógrafo para dar tiempos de retención de aproximadamente 5 min para el 5 a colestano y 10 min para colesterol Determinar el área de cada pico usando las medidas de altura amplitud o con integrador digital Dividir el área del pico de colesterol entre el área del pico del estándar interno para obtener la relación respuesta estándar Anotar los resultados para las determinaciones duplicadas Graficar la relación promedio, eje y abscisas Contra la concentración de colesterol MG barra mililitros EGX ordenadas La gráfica de relación de respuesta del estándar debe ser graficada en la misma categoría que la relación de respuesta de la muestra 6 de abril de 2006 Derivación y análisis de la muestra Transferir 1 mililitros de la solución de muestra 6 de abril de 2003 A un tubo de centrífuga silanizada de 15 mililitros y proceder como en 6, 4, 5, 1 empezando de la Adición de 0,2 mililitros de HMDS Si la respuesta del cromatógrafo va más allá del campo de calibración estandarizado diluir la solución de muestra y hacer la derivación otra vez MG colesterol barra 100G de muestra Igual, MG barra mililitros de colesterol en la muestra a partir de la curva estándar X100, barra, G barra mililitros de muestra usada para la derivación 7 de terminación de fibra dietética Método gravimétrico enzimático 7, 1 principio A muestras duplicadas de alimento deshidratado Extraerle la grasa si contiene más del 10% Gelatinizarlos con una amilasa termoestable y digerir enzimáticamente con proteasa y amiloglucosidasa para remover la proteína y el almidón Precipitación de las fibras por adición de 4 volúmenes de etanol El residuo total es filtrado, lavado con etanol al 78%, etanol al 95% y acetona Después del secado, se pesa el residuo Un duplicado es analizado para proteína y otro es incinerado a 525 grados y se determinan las cenizas La fibra dietética total es igual al peso del residuo, peso, proteína más cenizas 7, 2 reactivos y materiales 7 de febrero de 2001 reactivos Etanol al 95% V barra V grado técnico Etanol al 78%, en un matraz de vidrio de 1000 mililitros Mezclar 800 mililitros de etanol al 95%, V barra V, y 200 mililitros de agua destilada Acetona GR Buffer de fosfatos 0,08 MPH 6,0, disolver 1,400 G de fosfato dibásico de sodio anidro, NA2PO4 o 1,753 G de hidratado, y 9,68 G de fosfato monobásico mono hidratado de sodio, NA2H2PO4 o 10,94 G de hidratado, en aproximadamente 700 mililitros de H2O Llevar a 1L con agua Checar el pH con un potenciómetro Solución de amilasa termoestable Proteasa Amiloglucosidasa Solución de hidróxido de sodio 0,275 N, disolver 11 G de NAO en aproximadamente 700 mililitros de agua en un matraz de 1L Llevar a volumen con agua Solución de ácido clorhídrico, HCL, 0,325 M, diluir soluciones TOC de molaridad conocida Ejemplo 325 mililitros de HCL 1 M a 1 litro con agua CELITC, 211 lavada con ácido Solución de ácido sulfúrico, H2O4, 1 N 7 de febrero de 2002 Materiales Vasos de precipitados altos de 400 a 600 mililitros Material común de laboratorio Crisol para calcinar de porosidad NO 2 o equivalente, tratado de la siguiente manera Limpiar cuidadosamente, calentar 1H a 525 grados, dejar remojar y también enjuagar en agua Adicionar aproximadamente 0,5 G de CELIT al crisol secado al aire, y secar a 130 grados hasta peso constante, 1H Enfriar y almacenar en el desecador hasta ser usado 7, 3 aparatos e instrumentos Balanza analítica con una sensibilidad de 0,1 Mg Baños de agua 1, ebullición 2, temperatura constante con agitador magnético Fuente de vacío Horno con vacío Desecador Muzla Potenciámetro Estandarizar con bufers a PH7 y PH4 7, 4 procedimiento 7 de abril de 2001 Pureza enzimática Para asegurar la ausencia de actividad enzimática indeseable correr los materiales de la tabla 1 a través del procedimiento entero cada vez que se cambie el lote de enzimas o a un intervalo máximo de 6 meses para asegurar que la enzima no se ha degradado, o bien comprobar la actividad enzimática de la siguiente manera 7, 4, 1, 1, 1 A, amilasa En un vaso de 50 ml, poner en suspensión 1g de almidón de trigo o de maíz en 15 ml de agua destilada. Colocar el vaso en un baño de agua en ebullición y agitar continuamente la suspensión mediante una varilla de vidrio, hasta que se obtenga una solución viscosa. Añadir 100 mule de suspensión de A, amilasa y poner en marcha el cronómetro. Agitar. Al cabo de 10 segundos, la solución debe volverse fluida. Después de 2.000, verter, mediante una pipeta, 1 ml de esta solución en un tubo de ensayo que contenga 1 ml de H2O4-1N. Enfriar a temperatura ambiente y añadir unas gotas de solución de yodo 0-02-N. No debe formarse coloración azul, violeta ni roja. En caso contrario repetir la prueba con 150 mule de amilasa. Si persiste la coloración reemplazarla encima. 7, 4, 1, 2, proteasa. En un vaso de 100 ml, poner en suspensión 1 g de caseinato de sodio, o de calcio, en 60 ml de agua destilada. Introducir un agitador magnético. Colocar el vaso en un baño de agua a 60 grados con agitación. Ajustar el pH a 7,5 añadiendo solución de Nao 0,1-N. Añadir 5 mg de proteasa y poner en marcha el cronómetro. Mediante una burreta añadir continuamente solución de Nao 0,1-N para mantener el pH a 7,5. Al cabo de 10 min, el no. De ml de Nao 0,1-N añadidos debe ser igual o superior a 6. En caso contrario, repetir la prueba con 10 mg de proteasa. Si el no. De ml de Nao 0,1-N sigue siendo inferior a 6, reemplazar la enzima. 7, 4, 1, 3, amiloglucosidasa. En un vaso de 50 ml poner en suspensión 1 g de almidón soluble en 15 ml de buffer fosfato de pH 4,0. Introducir un agitador magnético y llevar a ebullición sobre una placa magnética con calefacción. Luego colocar el vaso en un baño de agua a 60 grados con agitador. Cuando se alcance la temperatura, añadir 300 mule de suspensión de amiloglucosidasa y poner en marcha el cronómetro. Después de 15 min, verter, mediante una pípeta 1 ml de esta solución en un tubo de ensayo que contenga 1 ml de H2O4-1-N. Enfriar a temperatura ambiente y añadir unas gotas de solución de yodo 0,02-N. La coloración de la solución debe situarse entre el rojo barra pardo y el naranja barra amarillo. Si persiste la coloración azul, reemplazar la enzima. Tabla 1. Muestra testigo actividad muestra recuento. Peso, G esperado por ciento. Pectina cítrica pectinasa 0,195-100. Extractana, goma lárice, hemicelulasa 0,195-100. Almidón de trigo amilasa 1,001. Almidón de maíz amilasa 1,002. Caseína proteasa 0,302. Glucan, goma de cebada, glucanasa 0,195-100. 7 de abril de 2002 Preparación de la muestra. Secar, desengrasar o moler el producto solo si es verdaderamente necesario. Determinar la fibra dietética total en una muestra seca. Homogeneizar la muestra y secar toda la noche en horno con vacío a 70 grados, enfriar en el desecador y una porción de muestra seca, molerla y pasarla a través de una malla de 0,3, 0,5 milímetros. 7, 4, 2, 1. Desengrasado. En principio no es necesario, ya que la grasa se elimina durante las filtraciones y los lavados del residuo con disolventes orgánicos. No obstante si un contenido alto de grasa, 10%, no permite una molienda apropiada, desengrase como sigue. En un vaso de 100 milímetros previamente tarado, pesar 10 g de producto con una aproximación de 1 mg. Añadir 25 milímetros de éter de petróleo y agitar durante 15 min mediante un agitador magnético. Dejar reposar durante un min, luego decantar la capa sobrenadante clarificada. Repetir la extracción dos veces más con éter de petróleo. Colocar el vaso en una estuza y secar el producto desengrasado bajo vacío a 70 grados durante la noche. Enfriar a temperatura ambiente y pesar el vaso. Anotar la pérdida de peso debida a la remoción y haga las correcciones apropiadas al porciento final de fibra dietética encontrada en la determinación. Almacenar la muestra molida y seca en el desecador hasta llevar a cabo su análisis. 7 de abril de 2003 Determinación 7, 4, 3, 1 Correr un blanco en forma paralela con las muestras para medir cualquier contribución desde el reactivo al residuo. Pesar por duplicado, con una aproximación de 0,1 mg, muestras de 1 g dentro de vasos de precipitados largos de 400 mililitros. 7, 4, 3, 2 Los pesos de la muestra no deben diferir más de 20 mg. Adicionar 50 mililitros de buffer de fosfatos a cada vaso. Checar el pH y ajustar si es necesario a pH 6 más menos 0,2. 7, 4, 3, 3 Gelatinización del almidón. Adicionar 0,1 mililitros de solución de amilasa. Cubrir el vaso con una hoja delgada de aluminio y colocarla en baño de ebullición por 15 min. Agitar ligeramente cada 5 min. Incrementar el tiempo de incubación cuando el no. De vasos en el baño no permitan que el contenido de los vasos alcance una temperatura interna de 95, 100 grados. Usar termómetro para indicar si en 15 min se alcanzaron los 95, 100 grados. Un total de 30 min en el baño de agua pueden ser suficientes. 7, 4, 3, 4 Hidrólisis de las proteínas. Enfriar las soluciones a temperatura ambiente. Ajustar el pH a 7,5 más menos 0,2 por adición de 10 mililitros de solución nao 0,275 n. Adicionar 5 mg de proteasa. Es preferible preparar una solución de enzima a una concentración de 50 mg barra mililitros de buffer de fosfatos y tomar con una pípeta 0,1 mililitros de esta para adicionar 6. Adicionar a cada muestra antes del uso. 7, 4, 3, 5. Hidrólisis del almidón. Cubrir el vaso con una hoja delgada de aluminio o incubar 30 min a 60 grados con agitación continua. Enfriar y adicionar 10 mililitros de la solución de HCl 0,325 m. Medir el pH y adicionar gotas del ácido si es necesario. El pH final debe ser de 4,0 a 4,6. Adicionar 0,3 mililitros de amiloglucosidasa, cubrir con una hoja delgada de aluminio e incubar 30 min a 60 grados con agitación continua. 7, 4, 3, 6. Precipitación de la fibra. Retirar los vasos del baño de agua y añadir enseguida a cada uno de ellos 280 mililitros de etanol a 95% precalentado a 60 grados. Medir el volumen antes del calentamiento. Dejar que se forme el precipitado a temperatura ambiente durante 60 mil. 7, 4, 3. Aproximación de 0,1 mg, 2 crisoles previamente secados con célite, después humedecer y distribuir la cama de célite en el crisol usando una corriente de etanol al 78% desde una piseta. Aplicar succión para jalar la célite sobre un fragmento de vidrio liso como una capa unifieme. Mantener la succión y transferir cuantitativamente el precipitado de la digestión enzimática al crisol. Lavar el residuo sucesivamente con 3 porciones de 20 mililitros de etanol al 78%, 2 porciones de 10 mililitros de etanol al 95% y 2 porciones de 10 mililitros de acetona. En algunas muestras puede formarse una goma atrapando el líquido, si es así, romper la capa de la superficie con espátula para mejorar la filtración. El tiempo de filtración y lavado puede variar desde 0,1 a 6 H, promediando media H por muestra. Tiempos prolongados de filtración pueden ser evitados por succión cuidadosa intermitente durante toda la filtración. 7, 4, 3, 8 Secar el crisol conteniendo el residuo toda la noche en un horno con vacío a 70 grados, en horno de aire a 105 grados o en una estufa a 102 más menos 2 grados. Enfriar en el desecador y pesarlos con una aproximación de 0,1 mg. Sustraer el peso del crisol y del célite para determinar el peso del residuo. Analizar el residuo de una de las muestras del duplicado para proteína, usando N2X6-25 como factor de conversión, excepto en los casos donde el contenido de N2 se conoce. 7, 4, 3, 9 Incinerar el segundo residuo a 5 H a 525 grados. Enfriar en el desecador y pesar con una aproximación de 0,1 mg. Sustraer el peso del crisol y célite para determinar las cenizas. Nota. Para evitar que el crisol filtrante se rompa, se debe introducir en el horno ajustado a máximo 150 grados y luego aumentar la temperatura a 525 grados. Asimismo, después de la incineración, se debe dejar enfriar el crisol primero en el horno hasta 200 grados antes de introducirlo en el desecador. 7, 4, 3, 10 Ensayo en blanco. Durante la primera serie de análisis y cada vez que se utiliza un nuevo reactivo, efectuar un ensayo en blanco en las mismas condiciones que la determinación. 7 de abril de 2004 Cálculos. Determinación del blanco. B igual blanco mg igual peso residuo, pb, ap. ¿Dónde? Peso del residuo igual promedio de los pesos de residuos, mg, para las determinaciones del blanco duplicado. Pb y ab igual pesos, mg, de proteína y cenizas respectivamente. Determinar residuos en el primero y segundo residuos. Calcular la fibra dietética total, tdf, como sigue. Por ciento de pdf igual peso del residuo, p, a, b barra peso de la muestra x100. ¿Dónde? Peso del residuo igual promedio de los pesos, mg, para el duplicado de muestras determinadas. P y a igual pesos, mg, de proteína y cenizas respectivamente en el primero y segundo residuos de las muestras. Peso de la muestra igual promedio de peso, mg, de las dos muestras tomadas. Siete de abril de 2005 repetibilidad. La diferencia entre dos resultados individuales obtenidos con la misma muestra para ensayo, en las mismas condiciones en un corto intervalo de tiempo, no debe exceder. 0,80g barra 100g de producto si la fibra es 25%. 1,20g barra 100g de producto si la fibra es 25%. Ocho de terminación de sacarina. Ocho, uno, método gravimétrico. Ocho de enero de 2001 reactivos y materiales. Ocho, uno, 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 reactivos. Eteretílico. Ácido clorhídrico. Reactivo de Nesler. Disolver 143g de Nao en 950ml de agua destilada y filtrar a través de asbesto, añadir 50g de o duro de mercurio, G2, al filtrado y diluir con agua a 1L, mezclar con rotación, dejar sedimentar y utilizar el sobrenadante. Acetato de plomo neutro al 20%. Ácido acético. Ocho, uno, uno, dos, materiales. Embudo de separación. Material común de laboratorio. Probeta de 25, 50 y 200ml. Tipetas serológicas de 1, 2, 5 y 10ml. Matraz volumétrico de 250.000ml. Papel filtro. Crisoles. Propipetas. Ocho de enero de 2002. Aparatos e instrumentos. Balanza analítica con una sensibilidad de 0,1 mg. Baño de agua caliente y baño de vapor. Parrilla eléctrica. Estufa de secado. Ocho de enero de 2003. Procedimiento. Ocho, uno, tres, uno. Preparación de la muestra. Ocho, uno, tres, uno, uno. Jugos de frutas y jarabes. Transferir de 100 a 200g de muestra a un matraz de 250ml con poca agua y diluir hasta aproximadamente 200ml con agua. Adicionar 5ml de ácido acético y mezclar. Adicionar lentamente un exceso de solución de acetato de plomo neutro al 20%, mezclar cuidadosamente, llevar a volumen con agua, otra vez mezclar y filtrar. Ocho, uno, tres, uno, dos. Preparaciones sólidas o semisólidas. Transferir de 50 a 75g de la muestra homogénea a un matraz volumétrico de 250ml que contenga un poco de agua destilada caliente y adicionar bastante agua hirviendo hasta aproximadamente 200ml, dejar reposar 2H mezclando ocasionalmente. Adicionar 5ml de ácido acético, mezclar cuidadosamente, adicionar un ligero exceso de una solución al 20% de acetato de plomo neutro, llevar a volumen con agua fría, mezclar, esperar 20ml. Y filtrar. Ocho, uno, tres, dos, determinación. Ocho, uno, tres, dos, uno. Transferir 150ml del filtrado, ocho, uno, tres, uno, a un embudo de separación de vidrio, agregar 15ml de HCL y extraer con 3 porciones de 80ml de éter, agitando el embudo 2.000 después de cada adición. Lavar los extractos de éter con 5ml de agua destilada y combinarlos, remover el éter por destilación y transferir el residuo a un crisol con un poco de éter, si las sustancias son difíciles de solubilizar en éter, usar alternamente pequeñas porciones de agua y éter. Evaporar el éter en baño de vapor, adicionar al residuo de 2 a 3ml de una solución al 10% de carbonato de sodio, o la cantidad necesaria para hacer a la mezcla fuertemente alcalina, agitar en rotación para que toda la sacarina se ponga en contacto con la solución y evaporar a sequedad en baño de vapor. Para secar el residuo añadir 4G de una mezcla compuesta por partes iguales de carbonato de sodio anidro y carbonato de potasio anidro. Calentar suavemente primero y después ya orificios parcialmente hará fusión completa durante 30 min, la fusión puede ser llevada a cabo en un crisol que tenga orificios parcialmente cubiertos por piezas de asbesto tratado, de tal forma que solo cubra un tercio del crisol, calentando una pequeña porción del crisol por medio del mechero. 8, 1, 3, 2, 2, Enfriar, disolver en agua lo fundido, adicionar alrededor de 5ml de agua de bromo, acidificar con HCL, filtrar en papel humedecido, lavando el filtro con aproximadamente 200 ml de agua, calentar a ebullición y adicionar lentamente un exceso de solución de cloruro de bario al 10%. Dejar reposar la mezcla durante toda la noche y después filtrar a través de un crisol gooch para colectar el precipitado de sulfato de bario, lavando hasta que se haya liberado todo el cloro presente, secar, calentar a inición, enfriar y pesar. Para obtener los resultados correctos es necesario corregir el valor en base al azufre presente en la mezcla fundida, para lo cual se hace indispensable el eje de la determinación de sacarina. Nota. En algunos casos, es más recomendable utilizar el óxido de sodio en una proporción de 3 a 4 g para el paso de la fusión, en lugar de usar la mezcla de los carbonatos de sodio y potasio. En este caso, el crisol de níquel puede utilizarse, y el punto de fusión puede ser reducido junto con el tiempo a solo 5 min. Las separaciones de pequeñas cantidades de cloruro de plomo durante las extracciones no interfieren con la exactitud del método. 8 de enero de 2004. Cálculos. Sacarina igual peso corregido de sulfato de bario X 0,7,8,4,8. 8,2. Sacarina en bebidas no alcohólicas. Añadir 2 ml de HCl a 50 ml de la muestra en un embudo de separación, y extraer con dos porciones de 50 ml de éter. Filtrar los extractos de éter a través de algodón y combinar los lavados del filtrado con aproximadamente 5 ml de agua que contengan una gota de HCl. Separar la capa de éter y evaporar a sequedad en baño de agua, añadir al residuo 5 ml de agua libre de amoníaco y 6 ml de HCl, y evaporar la solución hasta cerca de 1 ml en una parrilla caliente agitando constantemente. Nuevamente agregar 5 ml de agua libre de amoníaco y 6 ml de HCl y evaporar hasta cerca de 1 ml. Diluir a 50 ml con agua libre de amoníaco y diluir 2 ml de esta solución a 25 ml con agua libre de amoníaco. Añadir 1 ml de reactivo de Nesler y comparar con solución de cloruro de amonio de la misma manera. 0,2921G de cloruro de amonio igual 1G de sacarina, forma insoluble, C7H5NO3S, y 1,317G para la sal de sodio, C7H4NO3S2H2O. Por conveniencia preparar un estándar de cloruro de amonio equivalente a 200 mg barra kilogramos de la forma insoluble de sacarina. Fecha de publicación. 26 de junio de 1996.